Música Volando voy, volando vengo Volando voy, volando vengo Por Dios Lo que ha cambiado es la imitación La imitación del deje camaronero Porque hay hasta algunos cantadores Que hasta perdieron la voz A base de forzarla para parecerse A camarón de la isla Y en eso desde luego Hoy en día Es que quien vaya haciendo eso Ya la gente no quiere Porque el público quiere otra cosa Cuando murió camarón Era cuando estaba Empezando el flamenco A urgir A mover masas De gente Fue cuando murió José A raíz de ahí hubo un parón De flamenco Un vacío Un hueco En el flamenco Que nadie lo llenaba Diez años perdidos Un luto Y ese luto pues Se ha roto Hace un año Un año y pico Las discográficas Las discográficas Las discográficas Se han mojado Mucho más En el flamenco Porque antes teníamos Nada más Bueno pues Antes estaba pues Ispa Voz Que grababa pues A Manuel Torres A los viejos A Caracol A toda esta gente Pero no daban paso A la juventud No para nada Y Poligrán Pues Poligrán Que era Phillips Pues tenía A José Monge A Camarón Y a Paco de Lucía Y nada más Y desde Hace unos años Para acá Pues Como que las discográficas Han salido De De la tierra Hubo un lugar Donde los árboles Lloran Y yo no paro De llorar Por ti seré Eterno Más Un Un Tía Le llamaban Triste Soledad Le llamaban Triste Soledad Ay Ay Le siguen Llamando Como ayer Y sigue bebiendo El manantial Y riega el campo Con su miel Caramel Lo va a hacer Por ti seré Eterno Más Tía Me dijeron Me dijeron Que no iba a volver Al cabo de Al cabo de un año Regreso Y al lomo de un potro Callardo Y los flamencos Al pasar Le veneran Como al sol Por ti seré Por ti seré Eterno Más Más Tía Hubo 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 Un lugar Donde los árboles Lloran Y yo no paro De llorar Por ti seré Eterno Más Tía Si en algo perjudicó Que por supuesto No fue él Fuimos los demás Los que ponemos a la gente En un sitio Él simplemente cantaba Muy bonito Y muy bien Muy bien Y entonces Yo creo que él no quiso En ningún momento Que su figura Sirviera para lo que sirvió Que fue para Pues de alguna manera Para decir Bueno Así se canta Y así Esto es cantar bien Y quien no se parezca A este hombre No canta gitano O no canta No es flamenco O no canta puro Y esto Yo particularmente Lo he sufrido mucho En mi propia carne Cuando Bueno Pues esto Cuando estaba de moda Cantar De esa manera Con esa forma de sonar Y Bajo su Completa y total influencia Pues bueno Sonar como sonaba yo O como sonaba Carmen Linares Pues era ser poco flamenco No No hay que tener la borronca Lo único que pasa Es que hay que tener en cuenta Que en el flamenco Los artistas Muchos de ellos Han estado cantando Desde niños Han bebido mucho aguardiente Han fumado mucho Han vivido mucho la noche Y entonces Eso te daña las cuerdas vocales Bueno Te dan un timbre especial No lo escuchaba No lo escuchaba y simplemente escucharlo era una belleza, una alegría y un rebozo de energía, ¿no? Al escuchar a esas personas como ACDC, como Volmarly, Zepel, Indies Parpel, gente que te pega en el negro, Aleta Flanky. Si estás alegro, vente tú conmigo, Sabe que te querí, que por ti yo muero, muero. Si estás alegro, vente tú conmigo, Sabe que te querí, que por ti yo muero, muero. Si estás alegro, vente tú conmigo, Sabe que te quito más muero. Si estás alegro, vente tú conmigo, Sabe que te quito mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustan las motos también de España porque también llevan mucho compás aquí en Madrid. Sobre todo... Tú te quedaste dormida y cuando yo te desperté, que ya la tarde caía... Tú te lo tomas con calma, ¿no? Sí, yo aquí en casa estoy bastante tranquilo, ¿no? Como te decía antes, pues, o estoy siempre cantando, que es lo que casi siempre hago, o veo un rato la tele o me pongo a jugar baloncesto a hacer un poquito de deporte, ¿no? Que me gusta mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, he hecho unos fandangos de mi tierra porque el fandango, aparte de ser para mí un cante, ¿no? Que es lo que es, es algo más, ¿no? Es todo lo que lleva dentro la esencia de mi tierra, ¿no? De mi pueblo, ¿no? Hay tonos de la guitarra que a mí me gustan muchísimo y me transportan a otro sitio, ¿no? Cuando los escucho, el toque por rondeña o el toque por taranto, son tonos que a mí me, no sé, me transportan a otro sitio, ¿no? Me abren mucho, ¿no? La mente a la hora de cantar. O sea, son toques más meditativos, ¿no? Sí, para mí sí, ¿no? Para mí sí son toques más profundos, ¿no? Digamos. A mí me gusta la profundidad en las cosas, ¿no? No me gusta quedarme en lo superficial. Me da igual que se toque por alegría en otros tonos que no son, ¿no? Lo importante es que suene a lo que se está haciendo, ¿no? Me acuerdo de una época, por ejemplo, en la que el fandango personal era lo que más se cantaba, ¿no? Luego hubo otra época en la que era la soleada, luego otra época la cigrilla, luego otra época que vino con Mayrena, otra con Caracol, anteriormente una niña a los peines, luego con Camarón y ahora quizá con, pues estamos en la época de Enrique Morente, ¿no? Mercedes, Carmen Linares, este tipo de gente, ¿no? Entonces creo que cada uno intenta ir adaptando su cante a la época, siempre sin perder la raíz, porque yo lo que intento hacer es, como tú bien dices, cantar o hacer cantes añejos, pero acercarlo lo más posible a mi época, para que la gente a la cual yo le tengo que ofrecer lo que canto, pues lo comprenda más fácilmente, ¿no? Gracias. Es un espectáculo donde lo intentamos que la música andaluz y la flamenca se acerquen lo más posible, porque creemos que no solo por la afinidad que hay en los ritmos y en las melodías, sino porque ellos estuvieron aquí muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, una reminiscencia de ese cante, de esa forma de tocar, ha debido de quedar en nosotros, ¿no? Mira, tú primero haces una que es solo, o sea, harías dos solos, música, y nosotros, ahí, 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 y la tercera ya entraríamos los dos contigo. Es nada nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha hecho antes, pero nosotros lo que intentamos hacer, que sí creo que es algo nuevo, que antes no se había hecho, es profundizar más, ¿no? Nosotros queremos llegar a cantar por soleá, con ellos, por cigirilla, por toná, cantes, digamos, madres del flamenco, y que por su rítmica, quizá, para ellos es más difícil de comprender, igual que para nosotros, su música más intrínseca es complicada, ¿no? Porque no sentimos los tiempos en los mismos sitios. Es bien saberlo, es bien saberlo, es bien saberlo, es flamenco, compañero y tabón, de que en algún tiempo fue, en los flamenquillos, chavales, que en algún tiempo fue mío. Gracias. Gracias.